Seguimos con la elaboración del estanque, pues pueden ver ahí están ya pegadas las dos hiladas de bloque que les comenté que iba a llevar de altura y pues así va quedando amigos, solamente estoy haciendo este otro video para que puedan ver que al final tocó ponerle hierro a lo que es el estanque, pues se los voy a mostrar. Vean que ahí está, hemos utilizado hierro de tres octavos y pues también utilizamos lo que es hierro de un cuarto, que ahí se puede apreciar al fondo, que fue para hacerle un anillo alrededor de todo para darle un poco de fuerza. Les había dicho que no íbamos a utilizar hierro, pero pues viendo que si ponía los bloques como deben de ir, pues entrecruzados, las esquinas me sobresalían y no me iba a quedar redondo o por lo menos como ha quedado hasta ahorita, pues me iba a quedar un poco raro. Y por eso pues decidí poner un bloque sobre otro, aunque no se debía hacer, pero por eso lo hemos reforzado con hierro para que soporte lo que es la presión que va a hacer el agua. Y pues como ya les dije, se le puso el anillo de un cuarto y la varilla de tres octavos, que es la que va afianzando todos los bloques. Pues le hemos puesto una varilla a cada uno y pues así estaría quedando amigos, les comento esto para que, pues si lo piensan hacer, no lo vayan a hacer como les dije en el video anterior, que era sin hierro, pues si lleva, pero pues son pequeños pedazos de varilla que hemos utilizado para eso. Pues pues aquí pueden ver como, como se va viendo ya amigos, me falta hacer el suelo, luego de hacer el suelo voy a ver si puedo repellarlo para después terminar con el afinado de este pequeño estanque amigos, este, vamos, van a venir los otros videos después de este para ir viendo todos esos procesos. Pues pues ahí pueden ver que, pues como les dije no va a ser muy profundo, pero si tiene 40 centímetros de profundidad y pues para lo que lo voy a necesitar ya les comenté y espero que no vaya a tener filtraciones, pues vamos a darle una buena repellada también para que no quede con fugas. Y pues todo eso se los voy a ir mostrando en los siguientes videos amigos, en este más que todo era para mostrarles como va con las dos hiladas de bloque y para explicarles lo del hierro. Y pues ahí está amigos, también ya vamos rellenando lo que son los agujeros del bloque para darle más fuerza y pues para que también nos ayude con la cuestión de que no vayan a haber filtraciones. Pues ahí está amigos, este, viene el siguiente video, no dejen de verlo y pues como siempre un saludo para todos.